Muy buenos días y bienvenidos a otro capítulo más del tutorial de Python 3. Muchísimas gracias por todas las reacciones que hemos tenido hasta ahora sobre el canal, tanto en este curso como en otros cursos, como en los videos que tienen que ver más con la vida del programador, porque la idea de este canal siempre es hacer un rinconcito para programadores, tanto expertos, novatos, para todos, qué sé yo, algunos ya están más en la edad de compartir anécdotas y cosas vividas, otros quieren aprender cuestiones básicas de programación, otros alguna cosa un poco más avanzada, y ese es el objetivo que tiene este canal, un rinconcito para todos los programadores. Así que lo que vamos a hacer hoy es seguir con nuestro curso de Python, seguir con el tema de los diccionarios, todavía vamos a tener quizá uno o dos videos más sobre el tema, tampoco vamos a hablar de todos los métodos que existen para manipulación de diccionarios, son unos cuantos, si hay alguna cosa que haya quedado en el tintero al final de este tema, me avisan y vemos cómo lo hacemos, fíjense que eso generó algunas cosas en el sector de desafíos de programación. Bien, teníamos hasta acá esto, vamos a comentar todo este código, ponemos todo en limpio. ¿Qué pasa ahora? Queremos copiar nuestro diccionario en otro, vamos a manejarnos con otro diccionario, o sea, supongamos que no queremos tocar lo que tenemos en datos, pero necesitamos manipular esos mismos datos. Entonces podemos hacer, por ejemplo, datos2, que va a ser igual a datos.copy, si yo hago un print de datos2, fíjense que me apareció esto. ¿No? Es una copia exacta de lo que ya teníamos. Ahora bien, vamos a manipular un poquito esto. Supongamos que yo quiero tuplas, clave de valor, de lo que yo tengo en mi diccionario. ¿Sí? Es algo bastante interesante. Entonces podría ser mi tupla de datos, por decirlo de alguna manera, que va a ser datos2.items. Fíjense que si yo hago un print de tupla de datos, fíjense que acá tengo mis tuplas. Nombre Pedro, edad 40, peso 82.5, entrenamientos. ¿No? Entonces, es bastante útil eso, aunque no parezca, es bastante útil. Yo ahora lo que quiero es borrar una de mis claves. Obviamente con la clave se va a ir el valor. Supongamos que ya no me interesa el factor peso dentro de mi entrenamiento para lo que yo estoy manipulando en ese momento. Entonces yo podría hacer del datos2 sub peso, ¿habíamos dicho? Sí, pedo me salió. Muy lindo. Increíble. Print datos2. Yo voy hablando así también. Fíjense que ahora, cuando imprimo, en el momento en el que borré esto, ya el peso no me apareció más. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Supongamos que yo quiero obtener un valor, y una vez que yo obtuve ese valor, ya está, no lo necesito más, en mi lista no lo voy a usar más. Entonces, podría ser, por ejemplo, print datos2.pop y le voy a poner un ítem, acá que va a ser el peso. ¿Sí? Y vamos a poner de nuevo mi print de datos2. ¿Sí? Peso, 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 Ah, ya lo había sacado peso, por eso no andaba. Vamos a poner otro. Edad. Mirá vos, ¿no? Como no existe más, yo acá lo borré. Y puse de vuelta peso. Edad. Listo. Ahora sí. Fíjense, que acá me tiró la edad, que es 40, y ahora cuando lo volví a imprimir, me desapareció esa edad. ¿Sí? Bien. Y ahora, por último, yo usé todo, y quiero vaciar mi diccionario. Entonces, va a ser datos2.clear. ¿Sí? Y si ahora imprimo datos2, fíjense, que me quedó el diccionario vacío. Así que bueno, esto fue todo por este momento. Cualquier duda, sugerencia, comentario, como siempre saben, pónganla en los comentarios. Yo suelo responder todo lo que puedo, sé, o lo que sea. muchas veces, si contesto algo de manera medio ambigua sobre errores que les da, o lo que sea, no es por mala intención, sino que a veces es como opinar en el aire porque no conozco el código que hicieron, o conozco un pedacito y no entiendo lo que está pasando en la generalidad. Así que les ruego, me disculpen por eso, pero bueno, es medio imposible seguir adelante a veces. Si les gustó, suscríbanse, siempre van a aparecer todos estos tutoriales y otras cosas que seguramente les interesen. Así que bueno, nos vemos la próxima y muchísimas gracias. Gracias.